¿Alguna vez se te ha metido algo en el ojo? Fijaros a mí, objeto incrustado en el ojo, esto es lo que realmente debemos evitar. Si sientes algo dentro de tu ojo, no los frotes, podrías incrustar el objeto y agravar la lesión. Si el objeto está incrustado, si has tenido contacto con un agente químico o con un objeto punzante, será necesario acudir al hospital. Coge una muestra del agente químico para que puedan valorarlo. Si simplemente notas algo en el ojo, te digo cómo actuar. Lo primero, lava tus manos con agua y jabón. Sécalas bien y ten un apósito estéril a mano. Frente al espejo, mira hacia arriba y hacia abajo y hacia los dos lados buscando el objeto. Una vez localizado, con la gasa estéril, intenta arrastrarlo fuera del ojo. Bien, pues si no ha funcionado, utiliza suero o agua. Haz varios lavados hasta que el objeto sea arrastrado por el lagrimal o quede a la vista. Fijaros, yo al fin conseguí sacarlo.